Hola, hola chicos de Inicial. ¿Cómo están? Buenos días. Yo soy Señor Emi y el día de hoy vamos a hablar acerca de la familia. Y les pregunto, chiquitos, el hermano de mi mamá o la hermana de mi papá, ¿qué parentesco tienen conmigo? ¿Será mi abuelo? No. ¿Será mi hermano? No. ¿Será mi tío o mi tía? Sí. Muy bien chicos, es mi tío o mi tía. Pero el día de hoy vamos a realizar un juego que se llama sí o no. Yo les voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a responder sí o no. ¿La persona que me da clases en la escuela es mi tía? No. ¿Es mi mamá? No. ¿Es la maestra? Sí. Muy bien chicos, lo están haciendo genial. La persona que me consiente los fines de semana es mi hermana? No. ¿Es mi tío? No. ¿Es mi abuela? Sí. Muy bien chicos, una última. La persona que nos cuida nos cuida en casita, nos hace la comida, nos prepara nuestro vestuario cuando vamos a la escuela, ¿será mi hermano? No. ¿Mi tío? No. ¿Mi abuela? No. ¿Mi mamá? Sí. Sí. Muy bien chicos. Muy bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este juego, practiquenlo en casa. Recuerden que espero sus fotos y evidencias donde ustedes estén realizando sus actividades. Nos vemos pronto. Adiós.